¿Funciona? ¡Ya! Estamos aquí en el medio de la tormenta caminando desde la estación de Sengyo hasta la casa y estaba un día precioso de sol y nos han pillado esta maravilla de clima japonés en nuestro camino así que decidimos compartir con ustedes estas maravillas que en Chile no se ven y que en Europa tampoco se ven y he aprendido un par de términos en inglés que no conocía como es, como es mi amor a... no, don't tell me, don't tell me a bolt... ¡eh! A flash of lightning a flash of lightning and a crash of thunder a crash of thunder and a bolt of lightning también vi bolt of lightning un rayo, ¿no? sí, también vi bolt of lightning ¡oh! ya, entonces voy a hacer un paneo así para que vean un poco como llueve y para que vean un poco el cielo así está la lluvia ¡hoy! una lluvia terrible no sé si... ¡hoy! bueno, y tuvimos que parar aquí es que estamos en un estacionamiento de alguien y tuvimos que parar nomás más encima pasamos a comprar unas cajas y las cajas se nos vienen mojando así que bueno el sonido de la lluvia ¡eh! ¡hoy! ¡hoy! so, that lightning would be a... flash of lightning a... 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 ok flashes of lightning ya, entonces ahí estamos ¿ves? very nice lovely weather and this is the summer in Japan ok yes chao nosotros seguimos aquí disfrutando bye bye